hola youtubers en esta nueva ocasión les traigo un nuevo vídeo pero es un vídeo informativo no tutorial y bueno hoy trataremos el tema de qué es itunes para qué sirve itunes y bueno muchas cosas más vamos a hablar de itunes bueno para los que no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban vean mis vídeos chequeen mi canal espero les gusten y bueno empecemos con el vídeo los puntos a tratar el primero va a ser que es itunes mucha gente se pregunta qué es itunes bueno itunes es un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por apple por apple con el fin de reproducir organizar ipod iphone ipad y comprar música dice es compatible con ordenadores basados en sistemas operativos este como mac os x windows 2000 windows xp windows vista windows 7 windows 8 windows 8.1 dice algunas versiones tempranas de itunes también funcionan con mac os 9 itunes es un sistema basado en itunes una popular aplicación que antes antes de ser renombrada como itunes se llamaba mp3 creada por la compañía casari y green y apple compró los derechos de son ya aunque así se llamaba itunes antes son ya mp pronto este no la primera versión de itunes que era muy similar a la de son ya mp y que son ya un mp bueno son ya mp era un reproductor de mp3 para la plataforma mac os desarrollado por jeff robin y bill king hay con asistencia de day heller y publicado por casari y green y como les había dicho anteriormente hasta que a por compró el software compró los derechos en el año 2000 y lo renombró a itunes y desde ahí itunes ha ido evolucionando con el tiempo que han salido las distintas versiones bueno en pocas palabras podemos decir que itunes es la forma más fácil de disfrutar y organizar nuestra música y películas aplicaciones o ampliar colecciones comprando lo que se te apetezcan las tiendas de app store itunes store puedes usarlo este es donde estés desde el mac pc windows ipad iphone ipod 8 o apple tv una de las cosas peculiares de itunes es que apple nos regala gratuitamente el programa sin necesidad de ningún crack nosotros podemos descargarlo muy accesible desde internet y bueno para qué sirve a ito mucha gente se pregunta para qué sirve a ito y bueno hay tus bueno hay tus y tiene muchas funciones como pasar música o cualquier dispositivo apple también nos sirve como reproductor de vídeos tiene una vista muy organizada puede descargar música aplicaciones vídeos películas desde itunes pero obvio en api casi todo es comprar casi todo se paga y lo mejor de todo es que la aplicación es gratis y no hay necesidad de tener un crack para instalar hay dos bueno como ustedes pueden ver itunes es una aplicación muy eficaz y muy eficiente para mí es muy muy buena y bueno ahora vamos a pasar cómo usar itunes como usar itunes que eso se los mostraré a continuación bueno aquí ya estamos en itunes en el programa ustedes cuando lo abran les aparecerá todo si lo acaban de instalar no tendrán nada obvio pero bueno lo primero que les saldrá aquí debería desea importar su música a la biblioteca de itunes si ustedes lo desean claro la pueden importar primero tenemos lo que es el menú que ahora sale aquí arriba tenemos nueva lista de reproducción esta opción es la biblioteca itunes store para iniciar para dar autorización a nuestro equipo la música vídeos programas de tv aplicaciones más pues también podemos cambiarlo a micro reproductor dando clic acá y nos aparece acá se nos hace más chico más accesible para cuando estemos escuchando nuestra música lo podemos tener en donde nosotros queramos lo podemos mover y si deseamos expandirlo el productor también sólo con hacerle clic aquí se abre también podemos dar acá para que nos salgan algunas canciones de las que están agregadas en el álbum volvamos a dar clic y para cerrar esto simplemente sólo damos clic en esta equis de acá arriba entonces nos devolverá nuestro itunes página principal y bueno para descargar música para agregar música primeramente que es lo que mucha gente busca lo primero que vamos a hacer vamos a buscar donde tengamos nuestra música esta música yo ya la tengo agregada y bueno por ejemplo voy a agregar estas cuatro lo único que voy a hacer es seleccionar la música que yo quiero y arrastrarlas y soltarlas y automáticamente se nos copiarán las canciones rápido y sencillo o si deseamos crear la lista de reproducción que en otro vídeo ahí yo les dejaré al final del vídeo cómo pasar música cómo pasar imágenes cómo pasar vídeos cómo crear cuenta de itunes gratis cómo dar la autorización a nuestro equipo al final del vídeo estarán los links disponibles para que ustedes puedan ver los vídeos y bueno también vídeos como pueden ver a ustedes les aparecerá acá si quieren arrastrar algún vídeo solo seleccionan su vídeo preferiblemente en mp4 vamos a arrastrar este y nos aparecerá esta opción de vídeos caseros que es acá donde se van a agregar como ustedes pueden ver aquí es donde se agregan los vídeos voy a reproducir uno para que ustedes lo vean por ejemplo este un reproductor muy muy bueno ponemos en pantalla completa si lo deseamos en esta parte de acá aquí nos sale la barra de estado para bajar y subir volumen aquí si queremos cerrar el vídeo nos vamos a la equis que nos saldrá en la parte superior derecha nos clic si queremos reproducir otro lo mismo igual lo reproducimos como ustedes pueden ver es un reproductor de vídeo muy bueno muy bueno ahora si yo quiero descargar vídeos de itunes store me voy a la parte de vídeos y me voy donde dice itunes store y cargará hay que esperar que cargue bueno aquí nos aparecerá el menú la tienda la tienda de itunes store de vídeos películas para descargar vídeos y películas por ejemplo si quieren buscar una película en especial de ustedes por ejemplo voy a buscar transformers 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 vamos a ver esperamos a que cargue esto suele demorar dependiendo del internet que ustedes tengan bueno aquí me aparecen las películas de transformers disponibles disponibles en nuestra biblioteca nos vamos aquí en si la quieren descargar itunes itunes videos nos da la opción de comprarla o alquilarla pero con un precio verdad siempre con un precio porque en itunes casi todo es comprado aquí como pueden ver si la quieren comprar les va a costar prácticamente los 15 dólares y si la quieren alquilar los 4 dólares y bueno si se quieren comprar solo damos click y esperan que cargue les aparecerá esto si no tienen cuenta si no tienen cuenta tienen que crear una ya sea con preferiblemente cuando vayan a comprar cosas tienen que tener ingresos verdad sus tarjetas ya sea tarjeta de débito crédito y bueno ponen su contraseña y su correo le damos comprar pero a mí no se me va a a comprar porque yo tengo la cuenta gratis no tengo ninguna tarjeta vinculada con mi cuenta de itunes y bueno pero si a ustedes tienen dinero en sus tarjetas en su cuenta de itunes selecciona le ponen su correo disculpen y ponen su contraseña y dan comprar y automáticamente se les empezará a descargar aquí les saldrá en esta pantalla lo que ustedes estén descargando y bueno así de fácil amigos podemos descargar películas o videos ahora para descargar música nos vamos a lo mismo en música nos podemos ir a itunes store obvio saldrá casi el mismo menú pero nada más que de música aquel menú era para videos por ejemplo aquí pueden buscar la música a sus álbumes por ejemplo yo voy a buscar un álbum de lana del rey vamos a buscar esperamos a que cargue como ustedes pueden ver aquí me salen canciones de ella que están disponibles y aquí me salen álbumes yo puedo darle en ver todo para ver todos los álbumes que ella tiene como pueden ver tiene muchos y digamos que yo quiero comprar paradise que cuesta 8 dólares entonces le doy clic espero que cargue y lo mismo va a hacer ponen su correo y su contraseña y damos en comprar y rápidamente les empezará a descargar y bueno ahora para descargar aplicaciones que mucha gente pregunta eso aplicaciones este menú de acá si ustedes lo pueden lo pueden editar lo pueden editar quieren si quieren este 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 cualquiera si los quieren todos los pueden poner solo le damos acá y si los quieren quitar lo mismo es muy fácil vamos a aceptar y solo nos quedarán estos dos pero yo quiero agregar quiero que estén los vídeos las aplicaciones y la biblioteca compartida lo voy a aceptar y ya me saldrán acá bueno para las aplicaciones nos vamos a aplicaciones que es esta como pueden ver aquí ya estoy dentro aquí me saldrán infinidad de aplicaciones gratis de compra y muchas aquí está para iphone para ipad para ipod vienen siendo las mismas para iphone pueden descargar las de iphone y les van a funcionar en la de ipod hay fotos verdad y bueno yo quiero una aplicación gratis también podemos buscar app gratis esperamos a que cargue como pueden ver aquí saldrán varias aplicaciones gratis ustedes pueden darle ojo a itunes antes decía cuando las aplicaciones eran gratis decían aquí decía que eran gratis ahora no ahora sólo dice obtener o descargar ya no dice gratis entonces lo que pueden hacerse por ejemplo whatsapp yo le puedo dar obtener esperamos a que cargue y lo mismo va a ser amigos aquí les pide aquí si ya no ocuparán una cuenta de itunes que tenga vinculada una tarjeta aquí lo pueden hacer con una cuenta de itunes gratis que en mi canal pueden encontrar cómo crear una cuenta de apple gratis bueno lo mismo ponen su correo su contraseña y le dan descargar y automáticamente les empezará a descargar lo mismo con otras aplicaciones si yo las quiero descargar esperamos a que cargue y como pueden ver acá arriba ya se está descargando podemos verlo desde acá arriba o también desde acá dando clic en esta flecha de acá y aquí aparecerá dice faltan 20 minutos el archivo cuánto pesa que en este caso facebook pesa 61 megas pero bueno yo no lo voy a descargar lo voy a detener todo y bueno amigo eso es para comprar para comprar en cualquiera música videos o aplicaciones lo mismo viene siendo para los juegos ustedes ponen juegos acá arriba y les aparecerán variedades de juegos o también si no se pueden ir desplazar para esta parte de abajo y aquí les aparecerá esta opción de juegos esperamos a que cargue igual aquí pueden poner juegos gratis y pueden ver aquí les saldrán muchos muchos juegos bueno la verdad y tú no es muy difícil de usar aquí podemos ver las aplicaciones que tenemos disponibles que la cual la podemos sincronizar con nuestro dispositivo y bueno mis aplicaciones para ipad actualizaciones aquí en actualización nos aparecerá si de las aplicaciones que nosotros tenemos acá tenemos unas 10 aquí nos aparecerá las que tienen una actualización las que han actualizado y si ustedes desean actualizarlos el automáticamente los actualizará aplicaciones por ejemplo este menú algunos no les saldrá lo que es este menú entonces lo que pueden hacer es irse acá les saldrá así sin este menú entonces lo que van acá y le dan mostrar barra de menú muy fácil aquí tenemos varias opciones archivo edición visualización controles es muy fácil amigos de utilizar si ustedes quieren reproducir una canción solo dan doble clic de las que ustedes ya tienen en su dispositivo y bueno que más les puedo decir aquí donde les aparecerá su cuenta cerrar sesión e inician cuentas si no tienen ve si no han iniciado perdón ahora vamos a ver lo que es cómo saber cuál es la última versión de itunes y cómo saber qué versión tengo eso es muy fácil muchos usuarios se preguntan cuál es la última versión de itunes cómo puedo saber dónde puedo ver qué versión de itunes tengo y bueno muy fácil chicos solo vamos a nuestro itunes y en esta parte de acá donde dice ayuda nos vamos a acerca de itunes como ustedes pueden ver la última versión disponible es 12.1.0.71 esa es la última versión hasta el día de hoy esa mera es amigos hasta el día de hoy 13 de febrero esa es la última versión de itunes disponible y bueno yo tengo la versión para 64 bits y aquí mismo ustedes entran y les aparecerá la versión de itunes que ustedes tengan bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y añadiendo otra cosa como puedo actualizar itunes yo bueno nos vamos a esta aplicación que al instalar itunes se nos instala y como pueden ver aquí al abrir la aplicación automáticamente nos empieza a buscar y si hay actualizaciones disponibles de itunes también está lo que es el kit time y apple móvil aquí nos tirará iCloud para windows como pueden ver aquí no me aparece porque yo ya tengo la última versión de itunes pero algunos les aparecerá aquí solo la seleccionan y dan instalar y automáticamente se les empezará a desinstalar y para todos aquellos que desean instalar itunes descargarlo y no lo tienen se van a esta página de acá que yo se la dejaré en la descripción y solo le dan en descargar será muy fácil y muy sencillo y bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo manito arriba suscriban se sugieran comenten y bueno amigos gracias a todos los suscriptores que se han añadido a mi canal gracias nos vemos hasta la próxima de wasongir les saluda bye bye